Grave, mire, vamos a tratar con nuestro siguiente invitado, este escandalazo que ocurre por parte del Instituto Nacional Electoral, esta chingadera en la que incurre una vez más en contra de nuestro voto, el voto de los paisanos en el exterior. Pero antes de eso quisiera tratar con él un tema muy, muy fuerte que, por supuesto, tiene que ocupar todas las pantallas del mundo por un planteamiento que hizo él desde ayer en sus redes sociales. Pero primero déjeme saludarlo, saludo con muchísimo gusto también al escritor y periodista Kurt Hackbert aquí en Sin Censura. Kurt, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, querido amigo. Buen día y buen día a todos los del auditorio. Muy buen día. Estaba leyendo en tus redes sociales, leía cómo es que corregías la plana de estas cuentas que dan estadísticas y que hablan de ciertas cosas, los países que apoyan tal cosa, los países que tienen la mejor ciudad para X o Y. Había una página que estaba dando a conocer qué países hasta el momento han reconocido a Palestina como Estado. Y efectivamente México, hasta donde yo tenía concepto, no había reconocido a Palestina como Estado. Por supuesto, ayer la canciller Alicia Bárcena expresó obviamente la solidaridad que existe entre el pueblo mexicano con el pueblo palestino ante el genocidio que se enfrentan a manos del Estado de Israel. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Porque veía que tú les ponías que México ya reconoce como Estado a Palestina. ¿Nos puedes hablar un poquitito más de esta información? Claro. Bueno, la historia de esto es que a partir de 2010, cuando Lula, actual y entonces presidente de Brasil, reconoció al Estado de Palestina, pues esto desencadenó una serie de reconocimientos de Palestina en toda América Latina. Con Venezuela, del entonces gobierno de Chávez, luego Argentina, Bolivia, Ecuador, luego Chile, Guiana, Perú, Surinam, Uruguay. Pues en poco tiempo, después de que haya abierto la compuerta a Brasil, América Latina casi por unanimidad ya reconoció un Estado de Palestina. Ya hace más de una década. Un país que notoriamente no participó en eso fue el México de, obviamente, Felipe Calderón y luego Peña Nieto. Que obviamente, pues tenían una política exterior sumamente sumisa, pues de manera humillante a los dictados de Estados Unidos. Entonces, en verano del año pasado, antes de la etapa actual de genocidio y atrocidades, pues México reconoció a Palestina. Yo tengo un artículo al respecto en la revista Jacobin que está en mis redes. Entonces, el 2 de junio, pues el Ministerio del Exterior de Palestina anunció que había reclasificado su misión diplomática en México. Antes era delegación especial y lo cambió a embajada. Y también en la página de Relaciones Exteriores se notó el cambio, que ya fue reconocido como embajada. Pero lo curioso es que lo hizo México sin hacer casi ninguna publicidad al respecto. Lo hizo de manera muy subrapticia. Pasó casi despercibida por la prensa, tanto nacional como internacional. Pero sí pasó. México sí reconoce el Estado de Palestina desde el 2 de junio del año pasado. Bueno, pues esto son excelentes noticias, noticias muy, muy felices. Nos da muchísimo gusto que sea así. De verdad, de verdad. Y bueno, miren, me están escribiendo por ahí que hay una conferencia de prensa.